Estaba en clasificatoria y caí en plazaria, con la doble pistolita me hacía mi primera kill Llegó uno a carroñar, pero lo que no se esperaba es que lo íbamos a agarrar con la visón y ¡pah! sopetón en la cabeza Luego me iba a bajar a otro y gracias a un rápido reflejo con el bicho sobreviví Ya que como ven había uno en la parte de arriba esperando Nos íbamos a convertir en reyes absolutos con esta jugada con la visón La visón está rotica para ser el rey Lo malo de ser rey es que todos comienzan a perseguirte como zombies Por un lado es chévere porque muchas veces se regalan Pero por otro lado muchas veces queremos pasar desapercibidos en nuestras partidas y no podemos